Este jueves en el Salón de Cultura de la Municipalidad de San Antonio se llenó de los representantes de las Murgas y Comparsas que alegraron los veraniegos domingos en la Comuna Puerto. Tras un ameno desayuno recibieron sus merecidos cheques por obtener los primeros lugares en Murgas, Comparsas y Carros Alegóricos y hasta los mejores disfraces en una organización que verano a verano crece de manera considerable. En una historia que se retomó hace 7 años transformándose en todo un orgullo para los sanantoninos y así lo destacó el alcalde de la Comuna Puerto, Omar Veracastro. Gracias a cada uno de los sectores que participaron, a las Murgas, Comparsas, Carros Alegóricos, a las autoridades, a las empresas que también contribuyeron con sus aportes, al gobierno regional y por supuesto también a nuestro equipo profesional. En esta actividad se entregaron 30 millones de pesos para quienes se robaron la película en este verano en las diversas categorías como en los Carros Alegóricos con Cerro Arena, Villa Las Dunas, La Viuda Nueve, Logallardo y Tejas Verdes, entre los mejores. Mientras que en la categoría Murgas con Cerro Villavista, Alto Villavista, Logallardo y Cerro Plasilla. Mientras que en las Comparsas recibieron su cheque Villa Las Dunas, Cerro Alegre, Caleta de Pescadores y La Viuda Nueve donde recibieron 3 millones para el primer lugar, 2 millones para el segundo, 1 millón de pesos para el tercero y 500 mil para el cuarto lugar, dejando la vara alta para la edición del Carnaval de Verano 2013. En la actividad se reconocieron a las empresas que aportaron en esta última edición de Las Murgas y Comparsas 2012 para darle forma a esta fiesta de verano, donde de más 13 agrupaciones viajaron hasta Ururo, Bolivia a otro carnaval, viaje en el cual adquirieron más conocimientos para llevarlos a cabo en la próxima edición.